Hola, buenas tardes amigos de Capsicornio. Aquí les traigo la tirada correspondiente al mes de mayo. Y bueno, este será un mes bastante fructífero para ustedes. Un mes bastante bueno. Y en que me dicen que ustedes van a realizar un viaje que les traerá bendiciones. Un viaje puede ser por trabajo o por diversión, pero realmente será un muy buen viaje. También me indican que durante este viaje van a conocer a una persona. Es un hombre. Y me indican que es una muy buena persona que les apoyará, que les brindará todo su apoyo, su ayuda. Pueden confiar en él. Es una persona bastante alegre y sociable y con mucho ángel, se podría decir, ¿no? Que puede ser su jefe, su amigo, su compañero o su pareja. Y pueden confiar plenamente en esta persona. Me dice que puede ser del signo de Aries, que es una persona, como ya saben, muy alegre, extrovertida, imaginativa, etc. Es una muy buena oportunidad este viaje para conocer a esta persona y darle una oportunidad de que entre en sus vidas, ¿no? También me dicen acá que todavía guardas un poco de sentimiento por tu expareja, por una infidelidad que hubo. Y que te dejó prácticamente el corazón desangrado, ¿no? Pero pues tienes que aprender a dejar las cosas en el pasado, amigo. Amigos. Y, este, bueno, aprovechar esta situación. Aprovechar esta persona. Aprovechar estos nuevos horizontes que te presenta la vida y que son muy buenos para ti. Para tu desarrollo espiritual, emocional. Y, e incluso laboral, ¿no? Entonces, atentos a esta, a estas situaciones. Hasta luego.